que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual hoy vamos a hablar sobre florencia kirchner y su salud hija de cristina kirchner present primero os invito a suscribirse aquí en el canal youtube si no lo habías hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre está con cariño respeto hacia vosotros si además estáis atravesando un mal momento y no sabes poder tirar te lo pongo muy fácil mandame un whatsapp al más 34 6 8 2 585 651 número que tienes en pantalla te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudar los instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides dar también un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual para que nos vemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y ahora sí vámonos con esta predicción que me habéis pedido también muchísimo sobre la hija de cristina de que si realmente florencia está enfermita no lo está es una estrategia valentos vamos a ver lo que vuestro amigo ferbe recordar con mucho respeto con mucho cariño para todos y más cuando encima vamos a mirar la salud porque no sé lo que nos vamos a encontrar de acuerdo venga estamos grabando en estos momentos 3 de octubre 2019 son las 10 de la noche hora española y vamos a ver qué es lo que percibo de florencia si realmente está enferma si no está o qué es lo que veo de acuerdo recordar que nunca tengo nada preparado lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber bueno es la primera vez que la tenemos en esta mesa ella y así podemos también incluso ver con qué carta de nacimiento nace y todo de acuerdo bueno nace que ya tenemos aquí con la carta de el juicio vale esta persona realmente marcada por un juicio marcada para lo bueno y para lo malo porque ya sabemos que el juicio también es un renacimiento pero también es un castigo y realmente también a veces es momentos muy complicados en la salud y como estamos en estos momentos en la salud nos está indicando realmente un problema bastante importante que se va a ir produciendo tiene cartas complicadas o sea quiere decir de que a esas personas ahora de que estabais con duda de que si tiene un problema de salud no los tiene yo sí veo problemas de salud tenemos el mago al lado de la torre lo que nos está indicando realmente un momento ahí de decaída porque está la rueda de la fortuna al lado se quiere decir si estoy percibiendo problemas de salud ahora en estos momentos tenemos en presente total tenemos el diablo tenemos el ermitaño y tenemos la luna vale como que realmente nos están indicando que algo si padece algo si tiene ya no lo veo tanto como una estrategia no lo veo tan así y parece como que aunque haya momentos un poquito ahí de incertidumbre de inestabilidad a nivel de salud y como que la veo también un momento ahí bajita de energía si percibo que va a ir poco a poco como mejorando vale tenemos luego la estrella los enamorados el carro ya tenemos cartas luego un poquito más positivas y finalizamos con la sacerdotisa y el mundo lo que nos están indicando realmente hay cierta recuperación ahora en el camino tenemos la muerte y el loco yo creo que realmente también a nivel psicológico esta persona está bastante angustiada está con muchos problemas psicológicos y eso la está a ella también ocasionando mucho estrés y muchas angustias y es lo que hace que realmente su salud como que o su recuperación vaya demasiado lenta al tener realmente la torre que todos muchos de vosotros los que me conocéis o lo que sabéis del tal es la torre simboliza lo que es el hospital lo tiene al lado de la rueda de fortuna con lo cual si podemos decir de que esa persona realmente está en un hospital a entrar a un hospital o está en un tipo de tratamiento con médicos así que el tema es un poquito delicado es muy angustioso yo ahora mismo digo que ella sí está en un proceso bastante complejo pero estamos en octubre noviembre diciembre enero febrero yo creo que realmente si le echa un poquito más de ganas si se pone un poquito más positiva si realmente quiere evolucionar en 4 o 5 meses más hacia adelante de este momento me le marcarían como una recuperación quiere decir que hay una mejora ahora lo que haya ahí teniendo la carta del juicio es seguramente pueda ser una enfermedad que por lo que sea siempre esté latente quiere decir que a lo mejor puede haber una recuperación pero a lo mejor un poco luego más adelante puede haber como cierta decaída o sea va a haber como muchos altibajos en la salud vale pero por lo menos de ésta si tiene posibilidades de salir aunque en estos momentos lo puedo repetir teniendo el diablo el ermitaño la luna es una caída bastante compleja y bastante dura para ella lo siento como mucha presión en su cabeza en su mente y está como muy apenada está como triste está la siento bastante a veces como bastante sola de hecho se siente sola vale tiene como un vacío interior y lo que si le marcan también son muchos corajes aquí corajes también relacionados con la madre algo realmente ahí nos están diciendo vamos a meternos a ver qué tipo de corajes porque se debe eso vale porque tiene cierta rabia interior hacia su madre cristina de kirchner vamos a meternos más todavía estamos grabando 3 de octubre 2019 son las 10 de la noche hora española y tenemos la carta que voló es la fuerza yo os digo que hay una guerra y en duras hay unos corajes yo creo que la guarda rencor por algo vamos a ver exactamente que nos está indicando recordar no tengo nada preparado lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber vamos a ver por qué ese coraje porque esa rabia bueno tenemos ya ciertos problemas o sea quiere decir aquí ha habido una batalla entre ella yo creo que incluso también han discutido y se han dicho varias cositas o sea como que realmente a ella le ha salpicado yo creo y yo creo que fijaros creo que puede ser por ahí tenemos la luna al lado del diablo realmente como bien sabéis y bien habéis contado esta niña está procesada en argentina con lo cual este momento de procesamiento yo creo que esos corajes se deben a que también la madre no hizo bien las cosas lo digo con respeto y que realmente a ella le ha salpicado por culpa de su madre algo una estrategia y que hizo la madre pero no estuvo muy acertada incluso aquí realmente también marcan al padre como que realmente le echa de menos como que realmente hay mucho lloro o sea yo creo que estaba más o tenía más cariño y más amor a su padre que a cristina y que por eso realmente también vienen los momentos de decaída momentos de que se me decae momentos que desde esa presión horrible que es la siento es porque ella ella la han metido en un problema grande sin ella haberlo buscado vale vamos a ver otra pregunta también si realmente va a estar procesada si realmente vuelve argentina realmente la meterían en prisión o no o qué es lo que sucede de acuerdo vamos a ver lo que es otra de las preguntas yo creo que también son de interés estamos grabando en estos mismos momentos 3 de octubre 2019 10 de la noche siempre lo digo para que siempre quede una constancia que puedas ver siempre y comparar mis predicciones vamos a ver si realmente florencia que es de kirchner sería procesada sería metida realmente en la cárcel o ver qué sucede bueno tenemos la justicia en estos momentos o sea quiere decir que ahora mismo no le conviene tampoco viajar argentina no la convienen pero os digo una cosa amigos amigas si es verdad que ha habido hay unos problemas monetarios fuertes tenemos el ermitaño la roda la fortuna y la justicia o sea quiere decir que realmente aquí hay unos problemas económicos y que hay se han hecho unas cosas un poco feas por ahí pero de ahí que la puedan por ejemplo si tenga sus denuncias sus casas sus cositas ahí pero que acabe en la cárcel florencia no lo veo amigos amigas así que en el momento que llegue y que vuelva argentina y tal yo realmente si a lo mejor tiene sus multas a lo mejor tiene que ir al juzgado abogados etc etc pero de ahí a que la meten en prisión por ahora no me marcan nada nada de eso vale si está con muchos miedos porque ya saben de que en el momento que vaya ahí la van a estar esperando para darle un golpe duro pero de darle golpe duro a que realmente en un momento determinado la vayan a meter en prisión son dos cosas diferentes una multa algo de dinero y tal si si va a tener si va a tenerse que procesarlos así que va a haber un juicio o algo así vale pero no la veo en prisión tienes o si tiene la carta de la luna y el diablo quiere decir tampoco se puede descuidar ni bajar la guardia porque si lo que buscan es a ella meterla en la cárcel aún así es una pena que realmente a lo mejor un problema de cristina que le haya metido a la niña a mí no me parece lógico ni ético ni moral y por eso cristina también tiene esa culpabilidad y por eso cristina la veis momentos así como que se cae para abajo porque ya sabe que ha hecho y ha cometido un grave error yo ahí lo dejo con cariño y con respeto espero que esta predicción os haya sido de mucho interés ha sido así no dudes de dejarme tu comentario de darle un like y compartirlo para que lleguen también a muchas personas que si además atraviesas un mal momento en tu vida no lo dudes manda un whatsapp al más 34 6 8 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo ayudar los instagram y twitter como fernandojcouse y no te olvides de dar un me gusta en facebook en fernando javier couse espiritual para que estemos en vivo y en directo no os perdáis las notificaciones por hoy me despido amigos y amigas con todo el cariño sirve para vosotros ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y nos mando muchos abrazos de luz y muchos abrazos curativos también para florencia os espero en el siguiente programa aquí con vuestro amigo fernandojavier cous espiritual y